qué tal amigos este hoy vamos a hacer un breve análisis de estas dos tarjetas fintech que es este cuenca tengo mis manos y flink este comparándolas bueno vamos a comparar primero los plásticos la tarjeta de cuenca es un poquito más gruesa o sea de mejor calidad ahí se ve el grosor tiene muy muy buena calidad de hecho esto es muy muy bonito cuando la pones hacia contraluz tiene aquí un relieve que dice cuenca es una tarjeta visa este aquí tapen mis datos pero es su banda de este lado es un color gris y este es un azul rey bastante bastante mono a mí me gusta lo personal de las aplicaciones está en particular su aplicación es muy fresca muy minimalista muy ágil muy práctica muy ligera muy buena en sí es para lo que es es recibir enviar dinero tener tu dinerito ahí guardado cuando quieras hacer alguna compra la puedes hacer por medio de tu plástico no hay ningún problema no ha tenido ningún problema con cuenca sinceramente es de las tarjetas que mejor no han funcionado ahora bien lo único el único detallito que tuve al menos de que seas una empresa creo que los space solamente te dan 25 gratis los demás te cobran 3.50 creo la si te pasas de 25 al mes sinceramente pues no he llegado a utilizar 25 space en el mes porque para eso tengo una cuenta de de vancomer que es para precisamente para para hacer cosas de la empresa pero si esta la quieres utilizar para pagar no sé la escuela para pagar los refrescos en el loxo esta es la idea ahora vamos a practicar un poquito de frío bueno un poquito no bastante de frío vemos las características de la tarjeta es un plástico en este lado es transparente y aquí es de color negro esta es una mastercard el logotipo de fling espero que es también tecnología de contactos en la parte posterior bueno aquí está también nombre y pues aquí le cerré los números de seguridad aquí en esta tengo mis pro y mis contras o sea la tarjeta como como tal funciona excelentemente no tengo ningún problema con con fling en cuestiones de la cuenta de crédito en la aplicación es un poco ostentosa es pesada no es tan ligera como la de cuenca las opciones que te dan siempre son muy muy pequeñitas entonces tienes que andar buscando si vas a hacer una un space o enviar dinero sinceramente pues ellos manejan una como una flechita que es muy pequeñita o sea no te no te da la pauta para que tú hagas un space fácil y fácil y rápido no se guardan los contactos o sea si tú le quisiste mandar a tu mamá este o le enviaste el dinero a tu mamá y y otra vez lo quieres hacer no lo guarda la opción este o por lo menos no lo he visto pero la aplicación es muy muy pesada y este porque la ventaja aquí de fling o el plus o la diferencia que tiene con cuenca es que a través de la aplicación de fling puedes hacer compras de acciones lo cual se me hace muy interesante yo utilizaba antes cuspid ya no lo he hecho ya tiene como 3 o 4 meses que no utilizo la aplicación de cuspid pero yo antes invertía en esa aplicación y sinceramente la aplicación de fling está en pañales pero para los que apenas comienzan a hacer sus inversiones esta es la ideal porque te permite hacer compras de fracciones de acciones desde 30 pesos puedes comprar una acción las acciones hay lo más caro que diera de 15 mil fracción de pesos y lo más barato que he logrado ver una acción de alguna empresa es en 130 pesos lo cual a mí se me hace muy interesante para los jóvenes que quisieran involucrarse un poquito en las inversiones para aprender está excelente y ahora sí que la diferencia de todas las fintech esta es muy buena no por el plástico ni por la tarjeta de débito sino por la aplicación yo tuve un pequeño problemita con fling porque hice una pequeña inversión de 5 mil pesos compré una acción de una empresa que en días pasados costaba alrededor de 6 mil y fracción de pesos y la compré barata pensando que en días posteriores pudiera alcanzar la cifra de cual empezó o sea que eran 6 mil 500 pesos dije bueno la compré en 5 y la vendo en el precio promedio que son 6 mil 500 y me gano 1500 pesos lo que pasó que solamente puedes comprar el mismo día hasta tres veces y eso es una reglamentación que ya conocía pero dije bueno vamos a intentarlo en fling no me dejó la acción que yo compré en 5 llegó a costar 6 mil 700 pesos lo cual yo me aloqué y dije ahorita es el momento voy a vender y la plataforma no me dejó porque ya había hecho algunas ventas y ya cuando vi ya la acción costaba lo mismo que en la que la había comprado ya no tuve mi ganancia pero eso es una enseñanza que me dio la misma aplicación en cuspid por ejemplo puedes vender y comprar el mismo día sin ningún problema entonces yo pensé que era más o menos similar pero me di cuenta de que no vamos a calificar las tarjetas a cuenca a cuenca le doy 9 de 10 porque hace lo que tiene que hacer es una tarjeta de débito es una tarjeta de débito la cual puedes meter dinero y hacer tus compras en distintos establecimientos la aceptan en donde sea y la verdad no ha tenido ningún problema le doy 9 de 10 porque cumple con lo que nos dice y a esta pues en sí la tarjeta hace lo que tiene que hacer recibes dinero envías dinero haces tus compras este y la función pues es prácticamente la misma de una tarjeta de crédito aquí el plus en fling es la aplicación para los chavos que apenas están empezando a hacer inversiones pequeñas el único consejo que le puedo dar aquí es que no se metan de lleno a comprar si no saben si ya saben y conocen de las formas de inversión pues es muy buena opción pero si no saben no se metan porque yo no me sentí cómodo si no me sentí nada cómodo porque los parámetros creo que no van los parámetros de los precios de las acciones no van como que en tiempo real hay por ahí un desfase que a mí no me permite vaya a checar bien los precios y además que no tenía no tenía el tiempo para andar pegado al celular esto es la desventaja que tienes que estar pegado al celular para ver en cuanto va la acción porque dos o tres minutos puede bajar y ya se fregó tu ganancia el dinero no porque pues ahí está al menos de que la acción baje a cero este pues es la única desventaja que le veo es que podrías hacer compras en corto hacer compras ya preestablecidas o generar por ejemplo podías configurar si la acción llegase a costar un poquito más o escoger la ganancia siempre la alza por supuesto te la compraba en automático entonces aquí en Flint no por ahí chequeé varios videos sobre todo con las personas de Flint y ellos tienen un partner en Estados Unidos que es el que está haciendo las compras entonces este pues ellos es un intermediario entonces las cosas no van al día sino que se ven reflejadas a los dos días tus pagos por ejemplo de ventas yo vendí una acción y mi dinero me llegó a los dos días eso sí te lo deposita lo tienes disponible pero tienes que esperar dos días este no le veo mayor complicación pero sí le doy un 7 de calificación suelto por la aplicación la aplicación se me hace muy pesadita muy poco explícita cuenca y no te permite hacer este vaya las cosas que tienes que hacer con fluidez siempre hay problemitas de conexión cuenca no tiene ningún problema yo me quedo si me dieran a escoger con Flint me quedo con la aplicación por las cuestiones de las inversiones nada más y con cuenca me quedo me la quedo para hacer compras pero pues es la misma la misma es cuestión que tienen todas las fuentes en el próximo vídeo este vamos a tener también un pequeño análisis de dos tarjetas que a mí me apasionan me encantan que es Banregio yo no conocía Banregio hasta que me llegó las tarjetas y que chula de banco y la otra competencia es la Guardadito Azteca que a pesar de que la gente dice no pero es que Banco Azteca es tienda no sirve para banco la verdad que me quedé con la boca abierta con la aplicación la aplicación es una maravilla te permite hacer prácticamente todo pero de eso vamos a hablar en otro vídeo yo soy Jesús Valerio y mi canal es Jesús Valerio Vlogs no olviden suscribirse y activar la campana para las notificaciones vamos a enviar un vídeo yo creo que dos o tres por semana estamos en crecimiento y así nos lo dijo el jefe y pues muchísimas gracias nos vemos bye